Quiero que vuelvas conmigo, me sufrimo por favor Dios mío me está salvando, me está llorando así Quiero que vuelvas conmigo, me sufrimo por favor Y con la pala, las palinas de RUM Y ese es Marcito, mi amor Y ese es Marcito, es el SPAN 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 Lo sé Vamos a tener un pulpo, mi amor Y con el saludo, mi amor Y con el saludo, me estás segurando el silencio Tras yo de la pasión Vas contándole a la gente Cuando yo sufro por ti El amor te está matando Piensas yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo Te subigo por favor Y en el Dios mío que estoy parando Por estar yo dando así Quiero que vuelvas conmigo Te subigo por favor ¡Claro que sí! ¡Esta es mérida, señores! ¡Arriba, Samarito! ¡Nos escuchan, hermanos! ¡Que suene! ¡Alma que suene, que suene! ¡Y la forma que suene, que suene! ¡Fuerte, fuerte! ¡Vamos a cantarlo juntos como dicen! El amor te está matando Piensas yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo Te subigo por favor El Dios mío que estoy pagando Para estar yo dando así Quiero que vuelvas conmigo Te subigo por favor ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aquí nos daña conmigo cariño! ¡Adiós! ¡Adiós!